y qué pasa chavales estamos aquí un día más en minecraft con jorge con christian que sigue por aquí hemos hecho poca cosa hemos vuelto a casa y hemos creado el horno este de de hierro tengo que llevar a huerte ct tengo donde tengo puesto ahí se ve huerte ct a 77 metros de casa y no he hecho ni un bate ni nada aquí no? el que? un bate o algo no he hecho baño ni nada para ducharse aquí no se mea tío de cosa del pasado de la manera tenemos ahí un lago para eso si no se mea ahí tranquilamente se hacen las necesidades dios juan que has hecho tío bienvenidos a huerto vamos a huerto como te la juegas eh juan esto se merece un partner tío pero no entres por ahí hombre es a la puerta que he puesto toma ostia que te ha llevado que no me lo echas ese huerto por eso no he entrado yo por ahí tío ostia ostia me estoy muriendo no tengo comida no tienes comida tío me estoy muriendo pues vuelve eso comida hombre yo echaría de menos también algo de comida como se la juega ahí eh abriendo y cerrando la puerta vale 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 ha puesto punto? no tío se llegara aquí tío no me habéis chafado el huerto cabrones me la juego me la juego que luego tarda más en crecer soy un rebelde tío mira bueno yo esta mina la descartaría porque no le veo futuro a esa mina eh si nos vamos a buscar una mina nueva si 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 podría hacer una segunda planta a esta casa eh no le veo futuro a esta casa así tan baja no no esta es una casa provisional no es muy provisional no tiene ni siquiera ventanas tío claro tío estamos aquí en la mierda tío oye jorge por favor machinima no me deja poner insultos en mi en mi canal joder tío cuidado jorge eh considerado por tu parte en serio hay que tener cuidado tío con lo que se dice en el canal de juan bueno va hacia donde vamos espera yo creo que esta mina de aquí tiene futuro eh yo creo que por aquí podríamos picar eh como lo veis esto de aquí al lado este hueco al lado de casa esto de aquí pero que cojones what the fuck tío mola déjalo lo he dejado me lo he puesto yo vámonos por aquí que por aquí no hemos investigado ninguna mina ni nada antes de tiempo mejor vale vale uno dos tres cuatro cinco y seis dos pa' cada uno ¿de qué los has hecho? de hierro vale a ver cristian te doy dos a ti uno y dos ¿nos has cogido? eh sí vale chachi pues voy a dejar los palitos ya galleta me he pegado chaval y vamos con juan estoy un poco a tomar por culo de casa eh como a 170 metros ya va vente chris ¿esto que le ha puesto? ¿el qué? ¿esto? el nido de amor hijo de puta eso lo has puesto tú seguro ¿el que ha puesto? el nido de amor y una polla tío vamos contigo mira por listo dios ¿qué ha hecho? fail tío dios por listo fail nada toma por culo adiós ¿qué cojones? pues tío si se está plagado de pero no abuse no abuse que a mí me pasó que no quede ¿eh? ¿un zombie de día? ¿estás a la fuck? ¿what the hell is this shit man? hay un enderman también y un enderman ahí cuidado no le mireis a los ojos al enderman fuck ¿dónde está el enderman? ahí a la izquierda ¿lo tienes ahí? sí lo estoy viendo no lo estoy mirando no lo estoy mirando y lo estoy atacando bueno ¿qué hacemos? ¿hacia dónde vamos? escuchadme yo estoy en una super mina ¿eh? ¿no queréis venirse? ¿o qué? ¿o qué? detrás tuya capullo tío aquí hay un pedazo de Puck enorme y estoy viendo todo lo que hay debajo de la mina estoy en la sí hay un poco está un poco bogeado ¿cuántas cosas hay aquí? me tiro por el agua sí, sí tiramos por el agua luego pasale ¿cómo pasale por el agua otra vez? la voy a jugar Juan me voy a tirar chica chica, ¿cómo se la juega ¿eh? hostia que me he matado casi madre mía como te la juegas que te has pegado chaval un poquillo bogeado si va bueno cuando se os rompa me avisáis y os da ya necesito ya porque esto no lo puedo picar con el de oro toma, toma ven aquí me lo has dado medio roto ya con ello joder, tío madre mía report 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 troll, tío qué perra, tío estoy contando aquí oro no, oro no es será cobre lo que tú quieres oro no sé me la juego yo, eh yo me la juego y digo qué cobre pues he encontrado ya aquí cinco de oro ya, eh ya ves tú total, para lo que sirve para lo que sirve más dinero voy a conseguir con el pan, eh para hacer maquinaria sí que necesitamos bastante hora sí, sí, no pero quiero decir para picar no nos sirve de mucho ahora, ¿sabes? no, para picar no, la verdad no, no, no para picar nada es una mierda no te matan te lo aseguro tú qué, he encontrado nieve nieve, dice nieve he encontrado la coca he encontrado la coca paga la coca primer aviso paga la coca Juan madre mía cómo está la piñita por aquí vale, pues tenemos mina nueva, eh sí, sí habemos mina, eh esto hay que explotarlo ahí al máximo yo estoy encontrando aquí de todo, eh yo lo voy a vender ahora en el mercadillo, tío eres un cheto, tío que lo vende todo, nano este es el segunda mano puntuada, se lo tiene dominado hostia, chaval pues ya ves guau, guau, guau what the fuck es eso blanco que hay en el techo otro que ha encontrado coca, tú sí, sí, sí parece coca te lo juro hay que cortar este agua, eh hay que cortar el agua, tío con que la cortas el agua, tío es mal fontanero, tío me he quedado hiper bugueado aquí esto toques el otón, nano llama a Mario ya verás tú como hostia, a Mario y a Luigi, tío que vengan con el que se cuenta vaya galleta me he pegado, chaval vives al límite, tío ya te lo he dicho muchas veces coca coca joder, madre mía coca, coca coca, coca ¿en serio? te lo juro joder, tío lo llaman teamwork como se nota que eres tú el crack del Minecraft, tío ya tú sabes ya tú sabes yo me estoy hinchando no sé vosotros y esto no lo pienso nada, eh madre mía como no nos lo den nos hará el servidor, vivo, chaval te rompemos la cama y no duermes, tío te atacan los zombies por la noche entonces tenéis que hacer el handling llegante tío, me cago en esto sí es diamante uno dos tres yo quiero yo quiero diamante ¿en qué canal estamos, cabrón? quítalo ahí quítalo ahí me has matado, tío ¿te he matado? sí, tío ¿ves que para qué te pones en medio? estaba picando me cago en ti, nano ¿qué dices, tío? me has matado, tío ¿para qué te pones en un otro? justo cuando va a terminar el capítulo tío, ¿qué dices? bueno, reventa este TP a mí sí, eso estoy intentando porque me va esto como el puto culo, tío el servidor de mala calidad que tenemos por Juan, tío te encoge todo eso bueno, chicos vamos a dejarlo por aquí ahora sí vamos a canal de Jorge esperemos que os haya gustado aquí tenemos los diamantes diamante, diamante y nada ¿queréis añadir algo, chicos? pues nada pues nada nos vemos un pene un pene para Rafa yo creo que a la gente le tiene que estar aburriendo tanto picar, tío ¿pero qué vamos a hacer si no? pues picamos y cuando contremos algo pues ya grabamos, tío hacemos un highlights de picado madre mía, tío highlights de picado, tío ¿llevarme a casa? coño, ¿vas tú de tu TP? qué vago eres, tío tío, hay que hacer más cofres que aquí las cosas no nos caen sí, otro cofres no más que viene, tal vez a ver silver, ore tío, la nicolita la voy a tirar pero a tomar por el culo venga con dos estas de nicolita nos sobra, tío cobre el aluminio, tío, no cabe y los cristales estos también a tomar por culo